La Cruz Roja salvadoreña desarrolló el proyecto Oportunidades de Inclusión Social, en el cual miembros de la organización Retire capacitaron a niños, jóvenes y adultos de Ciudad Delgado y Apopa en el reciclaje de llantas para transformarlas en artesanías. Los participantes aprendieron a cortar, dar forma, pintar y decorar los neumáticos de forma que pudieran ser reutilizados en la recuperación de espacios públicos y contribuir así al cuido del medio ambiente. Entre las creaciones de los participantes se encontraban coloridas macetas, figuras de aves, espejos con marcos decorados, figuras para adornar espacios recreativos y diversas artesanías más. Además de los conocimientos técnicos, quienes recibieron el taller también obtuvieron diplomas por su participación.